el hecho de que vamos a tratar el tema que nos trae el doctor roble no significa que está relacionado con él con el comentario anterior porque vamos a hablar de uno de los tumores más frecuentes tumores malignos que es el cáncer de colon cáncer de colon senos cáncer de seno próstata solo y pulmón son los cuatro que encabezan el ranking de las enfermedades más comunes por la que mueren mucha gente nos queda una que no es cáncer que es son las enfermedades cardiovasculares que todavía liderean el del la mayor cantidad de personas que fallecen le damos la bienvenida al doctor antonio robles y lo que nos dicen los oncólogos es que el éxito en un tratamiento es la el diagnóstico temprano temprano y en el cáncer de colon que es la especialidad del doctor es no el gastroenterólogo él no es cirujano verdad no el gastroenterólogo debía hacerse intervención para que no pero los gastroenterólogos son intervenciones cuando hacen la endocopía de hecho de hecho pero tienen que hacer de hecho últimamente son más si es por eso son más intervención porque me dijo me dijo me dijo uno el problema es que las aéreas se pagan muy poco por las endoscopías y colonoscopía pero pero en privado se cobran muy bien bien entonces permítame introducirle ese tema de la doctor le damos la bienvenida gracias gracias por recibir marco antonio robles gastroenterólogo parece que el programa se va a enfocar en traer muchos médicos jóvenes aquí para para que puedan mostrar verdad la nueva visión de la medicina y en lo que van construyendo toda esa experiencia que les es necesaria como habíamos elegido el tema de prevención del cáncer de colon la que la parte que le tocaría a los a los médicos clínicos nacidos como usted que no se dedican directamente a la oncología y gran parte de lo que hacen es eso aparte de la cantidad de enfermedades que hay en el colo y muchas de las inflamatorias crónicas que están también muy en boga yo quisiera que empezáramos enfocar porque estamos teniendo una alta incidencia en cáncer de colon en el mundo así es que como que usted entiende que son las causas que están que están llevando a esa alta incidencia de cáncer de colon bueno buenos días a todos muchas gracias por recibirme aquí dentro de las principales causas que se pudiese mencionar de causa de cáncer de colon están lo que es la genética que eso es algo indudable a medida que van pasando el tiempo mayor cantidad de personas tienen historia de algún familiar directo con historia de cáncer de colon también está el hecho de que a partir del año de la década de los 90 la incidencia de cáncer de colon ha ido aumentando en personas jóvenes esto se puede creer que se ha asociado a lo que es el estilo de vida a lo que es la dieta el estilo de vida la dieta rica en carne roja baja en fibras baja en frutas el estilo de alimentación vamos a decir americano de comida rápida y eso también está el que en los jóvenes que nacieron de la década del 90 el porcentaje de obesidad en ese tipo de población es mucho mayor que en poblaciones de otras de otros años y y todo esto son factores que obviamente se asocian de manera al cáncer de colon igual el consumo de tabaco el consumo de alcohol también siempre son factores que se asocian a lo que es el aumento del riesgo a padecer de un cáncer de colon el cáncer de colon es como mencionó el doctor es el tercer cáncer más común a nivel mundial es el tercer cáncer que causa muerte en eeuu y es un cáncer que puede ser prevenible siempre y cuando se sigan todas las medidas de prevención que están establecidas en las guías obviamente es muy importante lo que es un seguimiento con con el gastroenterólogo desde que se cumplen los 45 años o si se tiene historia de cáncer de colon en algún familiar a temprana edad hacer un protocolo más temprano en ese tipo de pacientes si el papá o la mamá tuvo cáncer de colon a los 40 45 años al hijo debemos empezar a estudiarlo 10 años antes porque es muy importante recordar que el cáncer de colon es un cáncer de crecimiento lento por eso los protocolos se hacen cada 10 años los protocolos de prevención si no se encuentra nada en una colonoscopía en 10 años es que volvemos y hacemos otro estudio si salió normal la colonoscopía o si se encontró un pólipo benigno no hay que hacer ahí ahí quería llevarlo doctor los pólipos son es uno el principal hallazgo verdad que puede haber en una colonoscopía que pueda indicar que hay necesidad de un seguimiento o sea pero el protocolo de prevención cuando es importante que la población entienda los televidentes entiendan que la prevención es nosotros poder o detectar muy temprano porque si va a haber un desarrollo no tenemos ningún mecanismo pero que si con la extirpación de un pólipo pudiésemos estar previniendo que se desarrolle un cáncer es así es así es es la importancia de la colonoscopía a tiempo esa es la importancia de uno detectar esas lesiones que pudieran ser pre malignas porque no todos los pólipos que se detectan son pre malignos pero es como como me enseñaron a mí una ruleta rusa tú no sabes si ese pólipo que se te encontró ahora sea causa de se pueda en un tiempo volverse un cáncer entonces es importante para la población que sepa que cuando nosotros estamos buscando pólipos en la colonoscopía por ejemplo son lesiones tan pequeñas como la punta de un lápiz o sea que es bastante es bastante importante detectar esas lesiones cuando están de ese tamaño que con simplemente una pinza con una pinza de asa podemos retirar esas lesiones y si en el futuro eso iba a devolverse un cáncer bueno te quitamos ya te eliminamos esa posibilidad de que ese se vuelva un cáncer pero pero los métodos más sencillos para manejando los protocolos de prevención sangre oculta sí sí o sea se recomienda que una vez al año se haga aunque sea una detección de sangre oculta en las heces hay que recordar que la sangre oculta es la son pequeñas cantidades de gotitas de sangre que se encuentra microscópicamente dentro de la materia fecal que a simple vista no lo podemos ver en la persona no se da cuenta que está perdiendo pequeñas cantidades de sangre a través de la materia fecal y eso pudiese ser un indicativo de que hay algo que está provocando esos pequeños engrados que está haciendo que se pierda esa sangre igual lo que es la detección de los niveles de hierro ya que como la sangre es el reservorio del hierro si se pierde pequeñas cantidades de sangre a través de la del colon bueno pues pudiéramos tener una deficiencia de hierro y por eso uno de los principales síntomas que se presentan en este tipo de pacientes es la fatiga porque tienen deficiencia de hierro y tienen en algunos en algunos casos anemia hay otras pruebas que se pueden realizar en caso de que la persona no quieran hacerse una colonoscopía como son la detección del del fit que es una detección espectral de la del hierro a nivel de la materia fecal es más sensible que la sangre oculta pero obviamente si te sale positiva esa prueba hay que hacer una colonoscopía porque hay que tomar biopsia si es que si existe la posibilidad de tomar biopsia o extirpar la lesión si también tenemos la posibilidad de poder extirparla y por igual están lo que son las tomografías las pruebas genéticas las pruebas genéticas están recomendadas en aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon están en lo que es la enfermedad adenomatosa poliposa familiar y la enfermedad hereditaria no poliposa adenomatosa estas son pruebas que se utilizan por ejemplo en personas que tienen más de 10 pólipos en la colonoscopía pero más de 20 que tengan un tamaño de más de 10 milímetros que en el cual es recomendado investigar lo que es el aspecto genético igual en las personas que ya han tenido historia previa de como mencioné de familiares que a edad temprana han tenido cáncer de colon se recomienda hacer esta se recomienda hacer esta prueba porque ha alcanzado ya la edad de 40 años es muy probable que esa persona vaya a tener cáncer de colon en su en lo que le queda de vida según la lectura se describe que más del 90 por ciento puede desarrollar cáncer de colon la sangre oculta es oculta en las heces y aparece en un examen que se pide como esa investigación de sangre oculta ahora cuando la sangre no es oculta y es real porque una vez se sale la materia fecal como si fuera borra de café y otras veces sale roja rutilante de que depende el color y la voz con sangre si la voz un sangre el color depende de la ubicación de la sangre de la provincia del sangrado del sangrado porque si el sangrado viene del estómago del intestino delgado está del gramos en un sangrado alto y la sangre sale oscura decir que es sangre digerida esa negra si esa es sangre digerida es lo que se conoce la obra es rutilante ya de la última parte del colon es sí así mismo ya la que viene después del ángulo de traits como se lo describen los libros ya esto es un sangrado bajo y ya es lo que se conoce como rectorragia o sangre roja rutilante es común que un paciente que una persona tenga o divertículos o pólipos el pólipos hay que cuidarlo más porque dice que hay proclividad convertirse sus en una célula maligna pregunta el gastro entero gastro entero lo que hace procedimiento de endoscopía o recto copia o colonoscopía puede hacer extirpación yo sé que lo sabe mucha gente pero no toda la gente puede hacer extirpación de pólipos por vía de endoscópica sí claro sí ese es el objetivo del estudio de detectar esas lesiones en una etapa temprana y poder extirpar lo es lo que se conoce como polipectomía tenemos varios varios métodos por los cuales podemos hacer esta polipectomía usando piensa de biopsia usando pinzas de asa y cauterizar las lesiones y así le evitamos a esa persona lo que es que sale ese pólipo pueda desarrollarse en un cáncer y él y ese pólipo le da mucha ansiedad que lo que aparece en su reporte cuando debe de volver cuando no no es estirpable es decir que está ahí pero su tamaño su aspecto que es lo que determina que la persona tenga que volver a hacerse otra colonoscopía refresco para que usted lo complete ahí o sea el protocolo de seguimiento sobre todo con colonoscopía que es el que la población está más familiarizado estamos familiarizados con la colonoscopía que después quiero que él explique a la gente lo que la colonoscopía virtual que está ahora también en boga y la gente no es igual que es virtual por whatsapp no tranquilo no se preocupe que no te lo va a explicar con inteligencia artificial denle su chance al doctor vamos a ver vamos a ver el protocolo sí que le decía comenzamos a hacer rutinariamente colonoscopía a partir de los 45 años de ahí en adelante yo no encontré nada cada qué tiempo se recomienda de ahí si la colonoscopía sale normal o si se encuentra un pólipo hiperplástico que es una es un pólipo vamos a decir inflamatorio cada 10 años ya de ahí en adelante si empiezan a aparecer dos o tres pólipos en una colonoscopía esos 10 años se reducen a 7 años si aparecen más allá de 4 a 5 entonces ahí se reduce a 5 años si alguno de esos pólipos sale velloso si alguno de esos pólipos sale con adenocarcinoma entonces eso si se puede se biopsia no se pueden biopsiar o se pueden eliminar completamente no pero en la original encontraste algún pólipo siempre la precaución va a ir orientada a tomar a hacer una biopsia sí de ese pólipo sí entonces si ese pólipo tiene características vellosas que son lo que predisponen a malignidad entonces ese tiempo se reduce a 5 años y si alguno de ellos sale ya con que fue que era el inicio de un cáncer bueno entonces se reduce a tres años doctor esto que le voy a preguntar es en interés de complacer mucha gente que nos hace esa pregunta si ese es un diagnóstico endémico es decir que está en todas partes del mundo o que si es un diagnóstico comercial de los gastroenterólogos con los cirujanos una endoscopía gastrocopía es decir un tubo en el estómago para estudiar en la situación el reporte es y lo pueden imprimir porque parece que lo tiene todo el mundo hernia diafragmática helicobacter pylori gastritis o esofagitis porque todo el mundo tiene esas cuatro cosas bueno el diagnóstico más común es la gastritis yo siempre le digo al paciente mío que dentro de las causas de gastritis está obviamente lo que es la alimentación la ingesta de medicamentos como antiinflamatorios el diclofenac el ibuprofen el ponstan todo este tipo de medicamentos causa gastritis el cigarrillo también el alcohol la comida picante la comida alta y sazonada así como condimentada bien condimentada y otra causa es el estrés y yo siempre le digo al paciente mío si usted conoce a alguna persona que no tenga estrés es una negación otras tres días y las bajas y lores bueno el helicobacter pylori ese es una bacteria que está presente en la gran mayoría de las personas no siempre causa síntomas pero llega un cuando es patológico cuando ya hace daño él va haciendo daño de manera silenciosa lo único que la persona o minimiza los síntomas o realmente no sienten o realmente no siente nada y con el tiempo él va causando daño entonces vienen otros factores como son el alcohol el tabaquismo lo analgésico me dio un golpe me empecé a tomar analgésico y ya yo tenía una gastritis previa que estaba asociada a ese helicobacter y empiezo a tomar analgésico y tengo la hernia yatal la hernia yatal está asociado mayormente a lo que es la obesidad al estilo de vida entonces mientras más obeso más probabilidad hay de sufrir de hernias y por eso como la población en general está haciendo más obesa en la incidencia de hernias está aumentando en otro examen es el hígado graso el porcentaje de personas con hígado de adultos con hígado graso es tan alto si el porcentaje bastante alto por lo mismo porque no hemos vuelto más sedentarios hemos no hemos hecho más obesos y entonces la por eso la incidencia de esto aumenta y por ende en la detección de hígado graso es más alta doctor yo quiero volver un poquito atrás donde estaba el doctor ahí anteriormente con el tema de las gastritis o las úlceras y la gente yo creo que la población mundial usa de manera olímpica los tanto los bloqueadores h2 como los inhibidores de bomba de protones para la población digamos lo verdad o meprasol vanitidina y el hecho de que me que me apague el fuego lo siento como algo también un poco inocuo no es bueno que el doctor hable también de los riesgos del uso prolongado precisamente entonces ahí quería o sea qué riesgo tiene el uso prolongado de medicamentos de este tipo en la población que están todos ya over the counter si bueno el riesgo de utilizar este tipo de medicamentos es que te pueden mascarar alguna patología dentro del estómago y minimizando los síntomas y haciendo que la sea en un diagnóstico tardío otra cosa es que también el uso prolongado de los del omeprazole ranitidina bloquea lo que interfiera con lo que es la absorción de algunos minerales calcio el demás entonces por ejemplo esa gente que toma en someprazole o someprazole todos los días por muchos años le puede hacer daño posterior en no en todo el mundo para en una población determinada así en aquellos que tienen riesgos de aumentado de sufrir de de déficit de calcio o sea de de la que se afecte la absorción de calcio en ellos entonces esas personas van a tener niveles bajos de calcio y van a tener los de los riesgos aumentados y de ver con polipomatosis con relacionadas a el uso de este medicamento se puede que sucede cuando se utiliza esto de manera prolongada el ph dentro del estómago varía y se puede producir una una cloridia o sea no se produce cloro en el estómago se afecta lo que es la digestión y favorece a lo que es a aparición de otros patógenos dentro del estómago que puede entonces causar inflamación y la inflamación es causa de polipos también bien bien damos las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy al gastroenterólogo marcos antonio robles donde tiene usted su consultorio señor si yo estoy yo laboro en la clínica abel gonzález en mi independencia también estoy en un centro de la original que bien y estoy en el network global aquí en la rafael augusto sánchez muy bien gracias doctor por estar con nosotros un placer gracias por recibir